Yo, ya tanto fue lo que he perdido Mi madre te veo, te sentí Y si ya te senté, te senté a mí Y es que hoy, me llegue el recuerdo de tú Y es que hoy, me llegue el recuerdo de tú Y aunque sigo volando sin pensar La distancia me ayudará